¿Por qué hay cosas que a nosotros no nos enseñaron en la casa, desafortunadamente? Muchas. ¿Qué sería? Muchas. Hay cosas que no nos enseñaron en el colegio, menos en la universidad. Nunca, nada. Ni que hablar de los trabajos. Usted cuando le hace una entrevista de trabajo, a usted nunca le preguntan de esto, ni nada por el estilo. De verdad. ¿A ustedes en algún momento les enseñaron, por ejemplo, cómo relacionarse con las mujeres? Nunca, 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 nunca. ¿Se imagina que de verdad para cuando uno lo fueran a contratar le dijeran, bueno, y usted su vida amorosa, ¿cómo le ha ido? ¿Está despechado? ¿Está triste? ¿Le ha ido bien? ¿Está mal? Porque eso influye muchísimo. ¿Cómo es usted sentimentalmente, emocionalmente? Y eso de que uno lleva tres años en una tusa, eso tiene que acabar. Claro, claro, deben saber si usted, por ejemplo, va a entrar a la oficina o va a entrar a su nuevo trabajo y va a tener relaciones sentimentales con las personas. Eso puede afectar o favorecer al rendimiento de la compañía. Y es importante, en cambio, la tabla periódica de los elementos, uno cuando en la vida ha dicho americio, que hay, que hay, mire, que eso está hecho de hervio, o que es, que es, que es mendelebio, ¿no? Ah, eso es, eso se desmayó porque tiene falta de... Eso, de afnio, ¿no? O de circonio, ¿no? Tiene una baja de... No, 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 pero nunca nos enseñaron temas de las mujeres, nunca nos hablaron de mujerología. De bromo. Nunca. De Zenón. Ahí hay una tabla, una tabla de un elemento que se llama Zenón. Yo estoy baja de Zenón. Sí, sí, Santiago, ese era el chiste en esa época. ¿En serio? Y a mí no me tocó. No, Zenón. Se nota que no pasó por esas tablas periódicas, Santiago. El 54 es Zenón. Ya, claro. Bueno, pero eso no sirve. Dejen hablar al moreno. ¿O cuántos niveles de covalencia tiene el último nivel de electrones? Pachita, sí, tranquilo, sí, capaz. Nunca nos enseñaron ese tipo de cosas. Nada. Por eso el gallo de Radioactiva, preocupado por nuestras relaciones sentimentales, trae como si esto fuera una maestría del amor. ¿Qué cosa? Una mujerología, una universidad de la vida es lo que necesitamos nosotros en el gallo de Radioactiva. Y hoy... Qué canción, Marvin Game, let's get it all. Y hoy vamos a traer algo que se llama, o que podría, digamos, como ser, o llamarse, las características de la mujer perfecta. ¡Oh! Pero, Pacho, no existe, no existe. ¿En serio? No, así es. Yo tan contenta que he estado. Las características que una mujer debe reunir, según una encuesta o un estudio que se hizo en hombres. ¿Qué debe tener una mujer perfecta, Tato? Pacho, yo diría que la mujer perfecta debe tener, por lo menos, por lo menos, un buen corazón. Un buen corazón. ¿Y con eso se refiere a nalgas? No, corazón es todo. O sea, piernas. Piernas y pechuguitas. Piernas, nalga, todo. Sí, sí, sí. Es un buen corazón. Pues mire, vamos a empezar con algo muy claro y es que, obviamente, rodeados de un ambiente latino, pues, las mujeres latinas es lo que es el pan de cada día prácticamente. ¿Pan? ¿El pan? El pan. Pues, quiero decir que las ve uno frecuentemente, por supuesto, y por eso es que las mujeres a veces tienden a querer ser rubias y las rubias no son latinas, las rubias son de otro lugar, son europeas, las rubias son de otro rincón, nosotros somos latinos. Vea que a mí un tiempo me gustaron mucho las rubias, pero las dejé a un lado. Las mujeres se esfuerzan a veces por tratar de querer ser rubias. No, 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 no. Y los hombres, está comprobado que nos dejamos llevar mucho más por las mujeres latinas, latinas, morenas, pues, que representan eso. El pelo negro es una locura. Sí, sí, pelo negro. Pero también cuando es natural. El pelo negro así pintado no es chévere. No, pero es que uno no sabe definir muy bien eso, uno no se da cuenta. El pelo sí no me importa. Bueno, pero. De cómo venga, pues. No. Sin pelo. Que venga sin pelo no linda. No, hay unas niñas que tienen muy bonito pelo o que son así como tucitas y que son muy lindas. Si tienen una cara bonita, vea, por ejemplo, esa... Tiene una rider. Sí, esa es una. Tiene el pelo corto, no lo tiene muy largo y se ve muy bien con el pelo corto, ¿no? Sí, y por ejemplo, Natalie, Natalie Portman, también que se ha puesto así calvita y es una belleza. Ya, para que se dé cuenta. Para que se dé cuenta. Entonces, las mujeres a veces quieren llegar a hacer algo que a lo mejor no responden al estándar del hombre y se esfuerzan más en algo que nosotros no estamos buscando. Y que uno a veces ni se da cuenta, Pacho. Sí o no. No estamos buscando esas mujeres hechas. Sí. No. No. Pachito, entonces lo que usted dice es que la mujer ideal no debe arreglarse ni acomodar su estilo a los parámetros que dicta la sociedad, sino a ella misma. Claro. Es que muchas veces las mujeres se arreglan más para las mujeres que para los hombres. Muchas veces no, siempre. Siempre. Y uno ve una cantidad de mujeres y uno dice, no, esta mujer ya me ha dicho, es toda hecha. Ya es toda hecha. Y qué pereza. Y qué pereza. Además, sí hay que ser un poquito cautelosos y es que cada quien tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana pues en cuanto a arreglos. Porque hay gente que no solo se arregla para los demás, hay gente que se hace un arreglito porque eso la compleja o porque se siente mejor así, también está válido. Sí. Exactamente. Esas mujeres, Pacho, así, todas hembras, a mí no me aparentan. Y además porque es que no son chéveres a la hora de estar con uno. O sea, ya cuando uno quiere una relación de verdad, estable y bacana y todo, es más bacano una vieja chévere y bacana que una viejacito a hembra y que no hable chévere ni. Pero igual cuando tiene una vieja chévere y bacana le montan los cachos con la hembra. Ay, chis. Ah, qué pereza. No, 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 le tampoco mentira está todo. Hay otra. No, pereza. No, no, no. No lo cree nadie. No, no, no. No, 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 no. Es en serio. Usted, yo, usted, ¿quién le parece una vieja chévere y bacana así, o si no le guste físicamente? ¿Cómo así? Una vieja, menciónme, una vieja chévere y bacana. Por ejemplo, acá cerca. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo. No, viajes, bacanas hay muchas. Por ejemplo, me echas la de Okidoki. Era la más bacana de todas, ¿sí o no? Ah, pues es que yo no la conozco. Bueno, pero usted lo hubiera hecho. La gordita, la gordita de Okidoki. Ah, muy linda, tiene una cara muy bonita. Sí, claro. Pero entonces usted prefiere a me echas de Okidoki o a... Verónica Orozco. O a Verónica Orozco. Pero es que Verónica en su momento no era tan hembra. No, pues es que Verónica tampoco está tan hembra. Bueno, pero avancemos porque son una cantidad de cosas y características. Nos estamos quedando en una. No, pero de verdad yo... Ustedes siempre dicen querer cosas que quieren, pero que no valoran. Por ejemplo, tú eres una mujer chévere o bacana. Ah, bueno. Entre Melisa Giraldo y yo. Melisa Giraldo. Obvio. Pero ¿para qué? Pregunte ¿para qué quiere la Melisa Giraldo y para qué la quiere a usted? A mí, para joderme la vida. Eso. No. Melisa Giraldo. Pues algo parecido también. ¿Pero qué? ¿Va a ir? No, pero... ¿Va a ir allá? ¿Cuánto le dura de esos? Dos minutos y se acabó. Pero es que no conoce a Melisa Giraldo. ¿Qué tal Melisa Giraldo? No, respetándola obviamente porque no la conozco tampoco. Claro. No sea tan chévere, sino que... Es que yo le cuento porque yo salí con mujeres muy bonitas. Con modelos. En su sueño. No, no, no. No, usted se ha salido con mujeres de la farándula. Con hembras. De la farándula. Muy, muy hembras y toda la cosa. De neveras, pero modelos. Y si usted llega a un bar y la vieja se siente a ese malajeta todo el tiempo... Ah, qué pereza, hermano. De verdad. Es que si a uno le toca pagar... Y si me voy por ejemplo con Liz y la vieja es una vieja chévere todo el tiempo, uno la pasa a un hijo. Uno sale y así, por ejemplo... Pero es que también hay otra cosa que decir, John Freddy. A ver. Hay otra cosa muy importante que decir, y no quiere decir que porque una mujer sea muy linda o muy mamacita, como llamamos, no puede ser buena gente. Eso es. Si usted se da cuenta, por ejemplo, el caso de una supermodelo que tenemos que es Natalia París. Natalia París es de la bar y planchar. Es muy chévere. Esa vieja así. No es una mujer que... También hay... Y también está el otro caso, el de la niña que, digamos, no es muy bonita y también es ñola. Eso. O que se cree muy bonita sin serlo. Ese es el problema. Hay niñas que se creen muy bonitas y... Ay, bájale. Y hay hombres también. Y hay hombres también. Sí, hay unas viejas que llegan. Esos hombres que van a los conciertos a presentarlos de gafas, así como... ¿Me entiendes? Es que si había sol... Conozco un tipo que nunca se baja las gafas. O sea, ¿qué pienso yo, Pachito? Que toda persona, por mala buena que parezca, siempre tiene una versión que no le cuadra a otra persona. De acuerdo. Es decir, la que fue una desgraciada con usted puede que sea la mejor mujer del mundo con otro. Sí, con otra razón. Pues suerte, pío. No se toman... Oiga, ¿qué le está diciendo a Liz, hombre? El reto es que no se toman el trabajo de conocerlo a uno y de ganarse el la mejor versión. Es cierto. Es cierto. Pero vamos a continuar porque hay más cosas. Espere, pero espere, Pachito. Hay más cosas. No, lo que digo es que hay mujeres, como usted también lo dice, que pueden que no sean la locura ni nada, pero creen que son muy hembras. Y, por ejemplo, pasa eso, que llega uno a un sitio y se sienta y hace una jeta mala todo el tiempo. Sí. Qué pereza, de verdad. Sí, eso ya lo había dicho. ¿Para eso interrumpió? Y tanto, pero otra vez lo había dicho. Volví a decir. No, pero espere. ¿Por qué no habla y le dice directamente a la persona a la que se está imaginando? Pague un psicólogo. Ya llama al celular y le dice, oye, me estoy imaginando esto de ti, y se lo dice a ella, pero es que no nos tiene que decir a ella. O quién sabe a qué bar de mala muerte la llevó, que se aburrió también mucho. Lo ha dicho dos veces. Dos veces lo ha dicho. Y eso habla mal de usted, ¿no? De ella. Claro. Sigamos, Pachito. Seguimos. Pero si hace mala jeta ahí uno, ¿cómo hace? Liz, Bea, muchas veces las mujeres se preocupan qué ropa me pongo, no sé qué. Y está muy bien porque se cuidan y se preocupan, así como también nos preocupan muchas veces los hombres. Pero está comprobado también que las mujeres que se ponen o se visten de rojo atraen miradas de los hombres. Pero si se viste de rojo y se sientan en un bar. Pero, Pachito, vea que, por ejemplo, con el rojo o con muchas cosas es mejor ser insinuante. Por ejemplo, a mí me gustan los labios rojos. Pintarme los labios de rojo. Pero si no me pongo una ropa roja. Y se te ve muy bien, muy bien. Por ejemplo. Las uñas rojas me parece molina. Sobre todo el inferior. Para que se ecuene. Es que es gordito. El Yoki, pues, como decía, no lo tiene dos labios, pues. Seguro que me mira así. Por favor. Es que es gordito el de Liz, es besable. Hay otra cosa también que es muy importante. Y es que está comprobado que los hombres nos sentimos más satisfechos cuando la pareja tiene una formación adecuada. Académica. Puede ser académica, pero también quiere decir. Educación. Claro, pero no me estoy yendo al extremo de decir que es que la mujer habla todo el tiempo de este tema, no sé qué, y se vuelve ya un bodrio. O sea, como que todo lo que dice ella es. Y sabe tanto que sabe a. Y sabe a Ñola. No, porque los hombres ya hacemos cerebro flotante cuando eso sucede. Y nos aburrimos. Sí, claro. Pero por ejemplo, si una mujer es la que mantiene la familia y mantiene el hogar y es la que se pone todo el tiempo, veamos como la 10, eso también crea, digamos, insatisfacción en los hombres. Sí, sí, sí. ¿Por qué? No, a mí no. Eso dicen. ¿Qué pasa eso todo el tiempo? Es que Liz habla mucho. No, 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 eso de que si uno es como responsable y como autosuficiente y eso tampoco les gusta. Sí. ¿No les gusta? ¿No les gusta? ¿Cómo que no? Mira, una persona me dijo cosas tan feas relacionadas a eso y el tipo se despachó con todo ello. ¿Pero por qué me trata mal? O sea, yo no le he hecho nada. Ah, pero es que usted se cree que no se cree que tal. Yo no me creo. No, pero sí se cree. Puede ser también inseguridad de la persona, ¿no? ¿Uno qué hace? Claro. ¿Qué hago? ¿Tengo que cambiar? ¿No? Bueno. Bueno, sigamos. Usted sí es muy creída, Liz. Liz, también puede pegarle una llamadita a ese hombre que le quiere decir algo hoy y se le despacha. No, yo le dije, créame que no quedó nada por decirlo. Está comprobado por expertos e investigadores que una mujer independiente económicamente es una mujer que satisface a un hombre. Sí, atractiva, atractiva. Una mujer independiente económicamente. O sea, que cuando uno ve que, por ejemplo, esas mujeres que está muy bien que tengan su relación matrimonial o sentimental o lo que sea, pero que siempre es, ah, bueno, pero tengo que consultar esto. Ah, bueno, pero tengo, o sea, no, como que también tenga un poco su personalidad y toma decisión. Que nos vayamos de motel 50-50. Eso es cierto. Mi amor, entonces, ¿qué? Es desnucadero 50-50. Y ella, sí. Eso, mi madre. No, pero es que también es muy harta la vieja que espera que todo el tiempo le gasten. Ay, ¿para dónde me vas a llevar este fin de semana? Claro, no, porque no. Pero todo extremo. Porque esa actitud uno quiere que proponer. Sí. Pero todo extremo nocivo, Pachito. Porque hay cosas que así uno, por muy liberal y muy chévere que sea, le hacen falta. No es por la plata, es por el detalle. Claro. Ah, pero qué dices. Ya cuando el tipo se confía tanto y nunca la hijo de madre vida le regala a uno una florecita, nunca lo invita a uno a nada, tampoco. Y así están mal acostumbrados los hombres de hoy. Pero hay otra cosa también que las mujeres que se acostumbraron también a que uno las lleve a todas partes. Y le gaste todo y le gaste todo. Vámonos de viaje y a dónde me vas a llevar y por qué no hemos ido a Cartagena. ¿Cuándo le ha hecho usted en la vida a una mujer, Tato? ¿Cuándo le ha hecho el upgrade motelero? ¿Completo? El upgrade. O sea, que usted llegue, por ejemplo, al motel y usted diga, sencilla. Y ella diga, no, con Yascuzzi yo pago el resto. No, yo pago el resto, no. Yo pago el upgrade. Yo pago todo. No, la que dice yo pago todo con eso. Nunca, yo creo que eso no va a pasar mejor en la historia. Pero hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Y si uno paga todo, la cogen de marra una. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta y que va muy amarrada el machismo. Y es que a veces los hombres o queremos que es que todos lo tenemos que invitar. Entonces, entre más gasto a la gente, soy más macho. Soy mejor hombre. Y no quiere decir que sea eso, ¿no? O sea, la gente, hay culturas donde la gente también pone cada uno lo suyo y está muy bien también. Pero son más machistas muchas veces las mujeres. ¿Pero en qué situación? Hay de eso, en que quiere que uno pague todo. Entonces, lo que les digo. Ay, no hemos ido a Cartagena. Bueno, listo, pero ¿cómo vamos a ir? Pero a Cartagena llegamos es por los medios de los dos, no por el medio de los dos. Exacto, exacto. Entonces, quiere que uno lo lleve y pague todo, ya no, jodas. Créanme y se le digo, por experiencia, que cuando los tipos están acostumbrados a pagar todo y llega una vieja que no la conquistan con eso, sino quiere otras cosas, quiere que la conozca, que aporte otras cosas, que se esfuerce, tampoco la valoran. Porque ya se acostumbran a que los que van a pagar. Un dato curioso que también muestran expertos e investigadores es que los hombres somos más propensos a encontrar más atractivas a las mujeres con caderas pequeñas. ¿Pequeñas? ¿Caderas pequeñas? Sí. Pero sí, según... Bueno, no era por lo de que las caderas más grandes, por lo de la reproducción y tal. Ahí perdiste. Las caderas no mienten, como dice Cháquina. ¡El gallo! ¡Sí! Me faltaron otros puntos, pero los daré más adelante. Más adelante volvamos, está bueno esto. No, me jodí. No, Liz, va bien, hombre. No, a mí sí me gusta de caderas grandes. Hay unas cosas que podríamos adelantar hoy y hay otras cosas que si nos va a tocar trabajar más. Aquí está The Flipper.